Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Cuál es el valor razonable de Bitcoin al día de hoy? En septiembre de 2023, 47.000 dólares. Es el valor energético de Bitcoin. Dice, mientras cotizan el estrecho margen de entre 25.500 y 26.500 dólares, el señor Charles Edwards, fundador de Caprile Investment, cree que el precio de Bitcoin presenta una oportunidad de compra a largo plazo. Nosotros también lo creemos, por diferentes motivos, pero también es una buena oportunidad. Nos dice, el valor energético de Caprile Investment da un precio de valor justo, valor razonable de 47.200. Reiteró su postura alcista diciendo que el coste de producción da una estimación de precio mínimo alrededor de 23.000 dólares con un rato de acierto. Esto ya hicimos un vídeo que poníamos que el valor de coste era 23.000, porque claro, un sitio interesante para entrar. La operación tenía una relación riesgo-recompensa de 1 a 5, con un potencial todavía más alto. Aquí dice, mi gráfico favorito de Bitcoin en este momento, la distancia relativa entre el precio de Bitcoin y el precio mínimo histórico, el coste eléctrico de Bitcoin y el valor razonable, valor energético es el mínimo, lo equipara al coste eléctrico de Bitcoin, esos famosos 23.000. Y luego, el valor razonable es el precio que tendría que estar, el valor energético de Bitcoin. Relación riesgo-recompensa de 5 a 1, suponiendo que no haya HIP y que el precio se detenga en el valor razonable, cosa que nunca ha habido, o sea, que realmente cree que puede subir más. Aquí tenemos el gráfico. Aquí estaría el coste eléctrico. El coste eléctrico pone 21.000. El suelo histórico de Bitcoin, lo que se llama, que alguna vez lo ha tocado, y el valor energético. Estaríamos hablando de los 45.000, más o menos. Esto sería la distancia a la que está. El coste eléctrico lo ponen 21.600 y el otro lo ponen 45.000, más o menos. ¿Vale? Está bien. Teoría alcista del valor energético. Edwards propuso esta teoría del valor energético de Bitcoin en 2019, hace cuatro años. El valor justo de Bitcoin se puede estimar por la cantidad de energía que se necesita para producirlo. El modelo asume que cuanto más trabajo se apuestra en algo, más valioso es. Puede ser. La cantidad de energía gastada en la minería de Bitcoin ha ido en aumento a medida que las empresas mineras han aumentado la capacidad y la cuota de hash rate con la instalación de nuevos ASIC y preparándose para el halving, que será en seis meses, en abril de 2024. Aquí tenemos el gráfico. Bitcoin contra dólar. Y el valor energético de Bitcoin, que tiene que ver con la tasa de hash, que está ahora mismo en máximos históricos, los 47.000 que decíamos. ¿Vale? El valor energético de Bitcoin es el valor justo. Pues sí. Es el valor justo, el precio justo, digamos. Si tuviera que tener un precio, sería ese. O sea, si no negociase nada, si se le diera un precio objetivo, sería ese. El valor energético de Bitcoin ha mostrado una fuerte correlación con el precio al contado de Bitcoin y sugiere que la teoría es al menos válida. Esta teoría tiene limitaciones. Es que el valor energético de Bitcoin no siempre es exacto. Se debe a que la eficiencia energética de la minería de Bitcoin varía con el tiempo. Y la teoría no tiene en cuenta otros factores como la oferta y la demanda, las medidas adaptadas por los mineros, etc. Lógicamente, pero es un valor fundamental, digamoslo así. Es una métrica fundamental. Yo creo que las métricas fundamentales no tenemos que tomarnos al pie de la letra, pero al menos nos orientan. Al menos nos orientan. ¿Qué nos dice aquí? Que el Bitcoin parece estar preparado para una mayor caída. Puede ser, pero vamos, tampoco mucho. Algunos dicen 23.000 el mínimo, otros 21.500. O sea, son distancias relativamente cercanas. Con lo cual, tampoco es que sea un mínimo, digamos, horrendo, sino que es algo, un mínimo creciente sobre el mínimo de finales del año pasado. El impulso alcista parece haber desaparecido y a la realidad de los trades están agolpando en torno a los niveles actuales y esperen que se mantenga, ¿vale? Rango de precios, lo hemos dado. Aquí tenemos la acumulación de futuros. Pon aquí, mapa de calor de la liquidación de futuros de Bitcoin. Aquí tenemos los soportes de resistencias y resistencias. Esto también lo hemos visto. Este gráfico nos gusta bastante a nosotros. Pero, ¿qué hemos aprendido en este artículo? Que hay un coste, el precio de coste, digámoslo así, que estaríamos hablando, el electrical cost que estaríamos hablando que está a unos 21.000, 23.000 más o menos, y el valor energético que lo tenemos en 47.000. Entonces aquí nos da un mínimo y un valor razonable. Y luego el máximo, lógicamente, estará por arriba. Pero claro, si tú al final multiplicas y si compras y eres capaz de comprar este valor eléctrico mínimo, pues te llevas una pasta, sinceramente. Y este valor eléctrico mínimo está lateral alcista. ¿Qué pasa? Que en este momento los precios están bastante cerca de este valor eléctrico mínimo, este precio de coste. Así que es un buen momento. Es un buen momento para tener, para intentar, digamos, tomar posiciones, pero sobre todo acabamos de encontrar el valor fundamental de Bitcoin, que es el precio eléctrico. ¿Vale? Digamos que aquí lo que nos viene a decir es que, a ver cómo sería aquí, donde lo mostríamos antes, el coste eléctrico es el mínimo y el, vamos a ver dónde está aquí, lo vamos a sacar en el gráfico. El coste eléctrico de Bitcoin es el mínimo y el valor energético de Bitcoin es el valor razonable. Estas son las dos métricas que nos quedamos. Esta es el mínimo, con lo cual todo lo que sea comprar cerca de aquí es fantástico. Y por otro lado tenemos el valor energético, que es el valor razonable. Todo lo que esté a vender por encima de este valor es una buena venta. Un abrazo y hasta siempre.